La, 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 la,ulla Tengo todo el día esa canción pegada en la cabeza Y es que bueno, tiene... tiene un no se que Ay, me has acordado mucho ese chico el que me ayudó De la zapatilla Ay, me encantaría verlo para agradecerle, pero... Pero cómo Es tardísimo, tengo que ir a recoger mi ropa Otra manera de detectar a tiempo a una pituca es invitándola a una reunión familiar. Mi barrio es... ¿Dónde vives? Si ella te pone una excusa para no ir, es porque es pituca. Si te deja en visto, es porque es recontra pituca. Y si te bloquea después de haberla invitado, es porque es una recontra archipituca. ¡Ah! ¡Next! Y si ella aceptó ir, tranquilo, manito, tranquilo. No cantes victoria. Ahora invítale un vasito con chicha morada. Reina, princesa, es porque my mother todavía vive. ¿No tienes chicha light? Hay supermercado por acá. Ah, rancatanca. Si ella pasa esta prueba, ahora tienes que invitarle un platillo. Un plato, pero contundente, fuerte. ¿Cómo dices que se llama esa cosa? ¿Champai what? ¿Es legal? Si aún así no logras desenmascararla, ahora viene lo más, lo más duro. Invítala a bailar un guaynito. No, 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 yo no bailo esas cosas. Sorry con el Jimmy, pero pasó. Vieja, vieja. No, 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 no. No, 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 necesito ninguna explicación. No, no, mi hijito, está bien. ¿Tú estás bien? ¿Sí? Sí, vieja. Perfecto, con eso me alcanza. Permiso. Aquí tiene, señorita. Son ocho cincuenta. ¿Algo más? Sí. ¿Tiene fideos? Sí, espagueti, corbatita, tornillito, cualquiera. Me da tipo pene, por favor. ¿Cómo? Pasta tipo pene. Ese es el único que le gusta a mi doña. Por favor, señorita, le ruego que se retire. Aquí no se toleran malcredeces. ¿Pero por qué yo qué dije? Mire, vaya a otra tienda a comprar. ¿Ya? Por favor. Ay, qué señor tan bruce. Aquí no se venden esas cosas. La gente aquí pide cosas más raras que en las otras lomas. Aburito, ¿me puedes fiar una graciosita para un video que estoy haciendo con Joel? ¿Hay gusto? Sí. Ah, ah. Sí. Es que es un video graciosito. ¿Somos nada? ¿No somos nada? Más seguida, más seguida. ¿Qué está haciendo este imbécil? Ya, hermano, vamos. Le mete, le mete, le mete. Tengo entradas VIP. La vamos a pasar inédito. Pero primero vamos a estar un toque chill en el yate de mi papo con la gentita de la prom. No, no, un poquito más pituco, pego. ¿Más pituco? Más pituco, pego. Ya, a ver. Vamos, disfarsá, disfarsá. Tengo entradas VIP. La vamos a pasar inédito. Pero primero vamos a estar un toque de chill en el yate de mi papo con la gentita de la prom. ¡Echa! ¿Me estoy imitando? Yo soy una pituca. ¡Súper pituca! ¿Qué se ha creído este imbécil? ¡Qué pena que no me acuerdo su nombre! Bueno, conociendo su nombre sería distinto. Lo busco en redes sociales y ya. Joel González Flores. Por fin contestas hoy. Necesito tus datos para un envío. Es que mi barrio no llega, pey. Ya sabes, ya. Ya, ya, pez. A ver tus datos. Joel González Flores. ¿DNI? 43. 3. Ajá. ¿Dirección? Calle Nuevas Lomas. Ajá. No tengo ni un dato de su paradero. Nunca lo voy a encontrar. Listo. Ya está. Ese, joder. Por favor, cuidado, güey. Bueno, ya es momento de dejar de pensar en mi buen samaritano. Tengo que... Tengo que enfocarme en mi evento. Por favor, por favor, que todo salga bien. Es cada día ser mejor. Bendito, pollo gordo. Siempre pidiendo favores. A lo que vine. Llegan la inspiración. Aprovechad. Acá, acá. ¡Pituquita! Ahí está, ahí está. Por ahí va, por ahí va. Vamos a ver. Ahí está. Pituquita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Si no hay locos, la tía de veneno. ¡Eh! No conocen lo bueno. Ahí está. Ese es el camino. Ahí, por ahí vamos. Si no hay locos, la tía de veneno. Y después que no ha comido lo bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo dijo el Félix? ¡No! Ahí está. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Está totalmente loco? Es un roñoso porque no hay otra palabra para definirlo. ¿Cómo se le ocurre no querer pagar el nuevo coleche de mi hijo? Teres, era muy caro. Avísame para no hablarte, Charo, ¿ah? ¿Te estás poniendo de lado de él? Ay, por favor. Eso jamás. Entonces, mi príncipe de la creación divina del universo, del señor Dios, se merece lo mejor de lo mejor. Por supuesto que se merece lo mejor, pero lo mejor no siempre es lo más caro. Bueno, en este caso sí, pues. Porque este nuevo colegio no solamente queda en las nuevas lomas, Charo, sino que también es trilingüis. Y también puede hacer bachillerato internacional. Ay, Terea, a mí el colegio en el que estaba tu príncipe no me parecía nada mal. No sé por qué lo cambiaste. Ay, Charo, chú con eso, por Dios. Estaba lejazo. Había que chapar combi. Imagínate yo chapando combi con mi Richard Jr. Bueno, mira, si el padre lo va a pagar. Además, Charo, el colegio se llama Nixon, como el presidente. Porque yo me estudié algo de la historia cuando estaba en el colegio, el Nixon. Imagínate cuando a mi Richard Jr. le preguntan, ¿en dónde estudias? En el Nixon, no va a decir en el 81 o 60 los chasquis. Otra cosa, pues, chola. En fin. No, 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 no ¡Gracias!